A los directores y directoras de nivel médico superior y superior y funcionarios de la Universidad y representantes de este encuentro con universitarios en Nuevo Acuario. Muchísimas gracias por acompañarnos, regidores, secretarios generales de nuestro sindicato, federal Esteban Noctezuma Barragán. Bienvenidos a los secretarios, gracias. Bienvenidos a la Universidad de Nuevo Acuario. Sinaloa, y yo quiero agradecer al señor gobernador Quino Ordaz Coppel, sus palabras de un chaval. En Sinaloa es un verdadero honor recibir en nuestras instalaciones al titular de la Secretaría de la Secretaría de la Comisión Social, la entidad y desdoblamos el país a través del esfuerzo que se realiza. de alumnos para que se logre lo que el presidente López Obrador quiere, una transformación plena y total del sistema de educación. Querido gobernador, gracias a todos. Bienvenida a quienes nos acompañan, a la comunidad universitaria. Y damos la bienvenida al gobernador constitucional del estado de Sinaloa, al amigo de la UAS. Felicitarlo porque yo he visto y he sentido que es sin duda el gobernador más interesado en educación. Presidente Municipal de Culiacán, a José Jaime Montes, también los saludamos. Educativo, ver los alcances, ver los retos, los desafíos, porque sin duda se requiere la participación de todos. Acuerdo educativo. Agradecerle enormemente a todos nuestros compañeros, los no de comunicación, prensa, escrita, radio. Y agradecer la presencia, su reencuentro con Sinaloa, que conocemos en Sinaloa, en el gobierno de Francia. Agradecerle enormemente a todos los que nos acompañan, en el gobierno de Francia. Muchas gracias por su bienvenida y por su apertura. Saludo a la diputada. Fundada en 1876, con una visión científica y humanística, que 146 años después, sigue impactando en el desarrollo de la educación y finanzas. Y nuestros viceelectores, sean todas y todos muy bienvenidos. En cobertura estatal, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.